¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y bueno, vamos a hacer la parte 2 del video. Son a las 6 de la mañana con 14 minutos del día 2 de noviembre 2024. Y bueno, miren, vamos a hacer un pequeño recorrido. ¿Se acuerdan ustedes cómo estaba el día de ayer? Y bueno, pues ahora tenemos muy poquita afluencia, ¿no? Tenemos poquitas personas, creo que en su mayoría vienen más temprano. En su mayoría vienen más temprano. El único que se duerme soy yo. Pase, pase, pase. Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Y bueno, ahí este... Ahora vamos a empezar de este lado, del lado derecho. Ayer empezamos del lado izquierdo. Hola. Y ahora vamos a empezar del lado derecho. Y bueno, este... Vamos a caminar. Y como yo comentaba en el video pasado, créanme lo que es bien bonito, es una tradición diferente, o es una tradición, una cultura que, pues, de verdad nos... Pues, o sea, de alguna manera nos une, ¿verdad? Porque les digo, gente que vive fuera, que estamos... o que vivimos, o que estamos fuera, este... nos damos cita y nos damos, este... para venir a dejar flores, para dejar... Don Bartolo. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Para venir a dejar, este... flores al... aquí al... al panteón. Este, normalmente, pues, venimos a dejar flores, venimos a dejar, este... Vengan las... Que bendiga, chaparrita, buenos días. Este... Y bueno, pues, este... Así es como... Como luce el día de hoy. Ya es un... Ya prácticamente es de... Está amaneciendo ya. Y así es como este... Cómo se ve ahorita, ¿verdad? Sí. No voy a entrar para todos los pasillos y... Bueno, que ya hay partes que ni pasillos parece que hay. Este... Pero sí voy a ir a recorrer un poquito para que puedan ver ustedes cómo está el día de hoy. Y bueno, así es como. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Ese Peque? ¿Ya estuvo? Está bueno, está bueno. Sale. Sale Peque, ahorita nos vemos, ¿eh? Sale, sale. Y bueno, este. Les digo, se va. Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí. Este, el video anterior, nena. Este, es de la... De ayer en la noche. Y pues el de ahorita es... Ahorita, amaneciendo prácticamente. ¿Sí? Y así luce. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir este. Avanzando. Este, para que ustedes... Pues se puede ver solamente un poquito. Porque, este, podemos... Les digo, para poder recorrer todos los pasillos. Va a ser un video como de dos horas, yo creo. Bueno. Este. Y bueno, como pueden darse cuenta, hace algunos años. No, pues no, no había tumbas hasta acá arriba. Hoy día prácticamente está lleno. Hoy día casi. Pues ya está. Pues muy, muy lleno. Y bueno, este. Como comentario hoy. Vean como aquí se ve. Se ve que nos falta organización, ¿verdad? Y aquí todo está... Pues feo. Todo está... Pues... Así. Así, así. Se ve que está... Muy... Muy complicadito. Aquí no. Pues es que desafortunadamente muchas veces... Este... Están o estamos... Fuera de la comunidad y no hay tanta oportunidad... De venir... Este... De venir a... Pues a limpiar, ¿no? De venir a... Y pues solamente en esta fecha es cuando... Pues nos damos... La... La escapadita... Para poder venir a... Dejar nuestras velas, a dejar nuestras... Flores... Y... Y pues no, no, no tenemos tiempo antes de venir a... A limpiar. Que como yo comento, sería muy buena idea... Venir a este... Venir a... A este... Niño... Nena... Y el otro es su piñada, mi tío, ¿no? De venir a... De la nena... A este... A dejar nuestras... Nuestras flores... Y bueno, pues... Es por eso que no está muy... Muy limpio, ¿sí? Y bueno... Pues así es como... Está... El día de hoy aquí... Este... ¿Cómo está? Ándale pues... ¿Cómo? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días... Bueno... Vamos a... A continuar... Vamos a seguir... Les digo que... No, no, no me daría tiempo recorrer... Todo... Bueno, yo creo que sí me da tiempo pues... Pero no, no, no podríamos... Guardarlo en un... En un video... Si no, en cambio... Uno más otro más el otro más el otro... Pues ya... Este... El de ayer... El de... Posiblemente... Don Dani... ¿Cómo está? Buenos días... Don Juanito, buenos días... ¿Qué tal, Don Dani? ¿Ya estamos listos? Sí, todo listo... Bueno... Está bien, Don Dani... Ahorita nos vemos por aquí... ¡Órale pues! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días a todos! Buenos días, buenos días... Y bueno, pues ahí... Saludando a algunas personas que... Conocemos, nosotros no nos conocemos... Pero todos los saludamos... Sí... Bueno, pues vamos a... A continuar... Vamos a seguir... A ver... Este... Comenten ustedes por ahí... Saben que yo me vi en ese video... Ahí iba caminando mi mamá... Ahí va mi hermana... Mi tía... Bueno, ustedes comenten... Sí... Ustedes comenten... 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 Y bueno... Vamos a... A seguir... Vamos a seguir... Y vamos a seguir... Y vamos a seguir... Y bueno, gente bonita... Pues... Este... Aquí vamos a dejar... La segunda parte de este video... Ojalá que les guste... Ojalá que me lo puedan comentar... Y ojalá que me puedan... Compartir en algún comentario... Este... Cómo es... Lo... La tradición... Cómo es la costumbre... Cómo es... Este... En... En sus comunidades... En sus países... Si hay un día dedicado a los muertos... Si hay un día dedicado... A nuestros seres queridos... Que ya se nos adelantaron... Que ya fallecieron... Este... O algo así... Aquí... Es este... El día... Eh... Treinta y un... Bueno... Hay tres fechas... El día veintiocho de octubre... Se les pone una ofrenda... A este... Eh... A las personas que fallecieron... De algún accidente... Se velan el día veintinueve... El día treinta y uno... El día treinta y uno... Se ponen este... Para la... Para las personas que fallecieron... Siendo niños... Este... Es cuando se pone su... El... La ofrenda... Y el día primero... Es cuando se pone la ofrenda... Para las personas que fallecieron... Siendo adultos... Si... Y este... Bueno pues... Que otra cosa... Y el día dos... Que es... Bueno... Del uno para el dos... Es cuando... Venimos a dejar las... Las velas... Venimos a dejar... Las... Este... Las flores... A... A las tumbas... Donde reposan los restos... Si... Entonces... Por ahí... Si tienen oportunidad... Comentenme... Platiquenme... Que de verdad... Como me gustaría... Hola... ¿Cómo está? Bien... Si... Que bueno... Que bueno... Ya vino esta a dejar sus cerichas... Si... Vino un ratito... Porque ya no vengo... Ya no... Si... Si quiera un ratito... Si... Un ratito vine... Porque no puedo caminar... Y... ¿La trajeron? ¿La trajeron? ¿La trajeron? Sí... Ajá... Dime... Una seguida ahí... Decía que si quería... Yo me pertenía... Si subo un carro... Y dice... Si quieres que... Vase a la casa... Y la llevo un ratito... Bueno... Vine usted un ratito... Bueno... Pues un ratito... Es bueno... Lo que cuenta es la intención... Sí... Sí... Bien... Bien... Bendito sea Dios... Aquí andamos... Mire...